Hola a todos, seguimos aquí en el salón del automóvil de Bogotá 2024, esta vez estoy en el stand de Greywell Motors, una marca que ahora va a estar representada por Inkscape en Colombia, ya les voy a contar más detalles, pero para eso invité esta vez a Manuel Perilla, que es el Brand Manager de Greywell para nuestro país. Manuel, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primero. Es un placer que estén con nosotros, que estén viendo nuestros carros y van a ver la cantidad de vehículos que tenemos y el portafolio que está lleno de sorpresas. Bueno, la primera pregunta y obligada es, ¿cómo así que ahora Greywell está representada por Inkscape? Así es, César, Greywell vuelve a Colombia y esta vez de la mano de Inkscape. Inkscape es una empresa que está en más de 40 países, tiene más de 60 marcas a nivel mundial y dentro de sus nuevas marcas en Colombia es Greywell Motors lo que vamos a tener. Pero bueno, Greywell Motors es como una gran sombrilla, es una marca muy tradicional en China, si no estoy mal, es la tercera marca de producción de autos china. Así es, César. ¿Qué pasa? Greywell, dentro de su marca sombrilla, va a tener debajo Hora, que es para los amantes de los vehículos totalmente eléctricos. Vamos a tener Havel, que son las SUVs híbridas, con todo el confort, con toda la tecnología. Vamos a tener Tank, que es para los amantes del off-road, de la aventura. Y para los que quieren un vehículo de trabajo, de confianza, de durabilidad, tenemos Power, que son nuestras pick-ups. Bueno, ya te adelantaste un poco a todas las sorpresas que les vamos a contar en este momento, pero yo entonces yo quiero que entremos en materia, porque aquí tenemos un auto espectacular que se está robando todas las miradas aquí en Corperias, en el marco del Salón del Automóvel de 2024. Greywell, de hecho, ahora va a tener una nueva distribución a nivel nacional, si no estoy mal. Así es, así es. Vamos a estar en las principales ciudades del país. Vamos a tener todo el servicio de postventa también en las principales ciudades. Nos van a encontrar con todo el portafolio y con nuestros Hora, que son nuestros vehículos eléctricos. Bueno, contémosle más detalles de este auto, que la verdad, muy bonito, muy llamativo. ¿Qué les podemos contar, Manuel? Bueno, Hora llega con una personalidad completamente diferente, vehículos con un diseño vintage en el Hora 03 o en este caso un poco más deportivo que es el Hora 03 GT, un vehículo que es capaz de llegar a los 500 kilómetros de autonomía, incluye dentro de su equipamiento el sistema de masajes. Entonces, acá nos vamos a ver con un vehículo de entrada completamente equipado. La oferta de valor es su equipamiento, sus ayudas en seguridad. Tiene prácticamente más de 15 equipamientos de hadas. El carro prácticamente frena de forma automática, tiene control de crucero adaptativo. Y además, esta versión deportiva se ve espectacular. De acuerdo. La verdad, me encanta el diseño y lo he visto aquí en estos primeros días del Salón del Automóvel, que casi no logramos hacer este contenido porque la gente se está robando todas las miradas. Ven, Manuel, estaba viendo que este auto tiene una batería, ¿de qué tamaño, perdón? Es de 61 kilowatts. Y veo que el motor eléctrico hace que esto lo logremos en solo 3.8 segundos, si no estoy mal. De acuerdo. Es impresionante. Es un corte en esta versión GT, pues muy deportivo, porque son dos versiones, si no estoy mal, las que tienen ustedes en el portafolio. De acuerdo. Y bueno, entremos de una vez a lo que todos quieren saber. A ver, ¿cuál es el precio de lanzamiento del nuevo Hora 03? Bueno, es una oferta muy atractiva. Tenemos el Hora 03 que va desde los 109.900 y el Hora 03 GT que va desde los 134.900. Acá tenemos, si te das cuenta, en la versión GT tenemos baúl completamente eléctrico. Abre y cierra de forma eléctrica. Acá el espacio, digamos, la clave del Hora es el espacio en los asientos delanteros y en los asientos trateros. Ya se los vamos a mostrar. Este es un hatch, este es un hatch muy bonito, con un corte y con un perfil como redondeado, podríamos decir. La verdad, diferente a las otras ofertas que ya vemos en este momento en el mercado. De acuerdo. Este vehículo tiene mucha personalidad. Te vas a dar cuenta en los acabados, en los interiores. Manuel, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto me dices vos? ¿Cuánto me dices? Yo mido 1.80. 1.80. Yo te voy a pedir el favor que te montes en la silla atrás para que veas cómo queda montado en la silla. En un hatch, ¿cuánto es que mide este auto más o menos? Está alrededor de los 3.5 metros. Ok, un poco más. Algo así de los 3.7 metros de largo, un poco más de largo, pero muy práctico. Ahí vemos el espacio, el baúl, para una persona de un tamaño realmente, digamos, de una buena altura. Normalmente en este tipo de vehículos, uno va con las rodillas un poco incómodo, pero acá estoy perfectamente. Excelente. Ahora vamos a ver el interior, pero en la parte delantera, Manuel, y nos cuentes más detalles. Por ejemplo, en seguridad. Ahorita hablabas de hadas. Viene muy bien equipado también. De acuerdo. Acá tenemos control de ángulo muerto, asistente de cambio de carril, por otra parte, el sistema anticolisión. El vehículo detecta si hay una moto, si hay una persona, si hay un camión, si hay un automóvil. Entonces, son vehículos altamente equipados en cuanto a tecnología. La conexión es completamente inalámbrica para Android, para CarPlay. Bueno, pero miren, yo quiero resaltar algo y es que los que tengan la oportunidad de venir a Corferias durante estos días van a notar la calidad de fabricación de estos autos. Se nota inmediatamente, además, con muy buenos materiales. Mira la combinación, perfectos, muy bien hechos. Yo creo que los chinos están haciendo un trabajo increíble y por algo cada vez están ganando más mercados. Más mercados no solo en Colombia, sino en otros países de la región. Manuel, ya nos hablaste del precio de lanzamiento. Así es. Te decía, $109.900 para la versión de entrada y $134.900 para la versión GT, que es la versión deportiva. Básicamente la diferencia entre ambos, ¿cuál es? Bueno, en la de entrada vamos a encontrar un diseño un poquito más vintage, diseños bicolor. Bicolor a qué se refiere, el techo va a ser de un color y el del cuerpo del carro de otro color. ¿Otro color diferente? Por este lado vamos a tener masajes en las sillas. Por el lado del GT, que es la versión más equipada, memorias en las sillas eléctricas. Las dos tienen sillas eléctricas, la diferencia es todas las memorias. Todo el tema de cámara 360, esto ya lo tienen los vehículos por defecto. O sea, es más que a nivel de equipo. ¿En cuanto al motor, la batería, es exactamente igual? No. La versión GT tiene 500 kilómetros de autonomía. La 03, 400 kilómetros de autonomía. La versión GT, ¿qué tiene adicional? Tiene la función Launch Control, que nos asocia a deportividad. No, además de la aceleración, en fin, todo eso. Bueno, Manu, una pregunta importantísima que todos quieren saber. Estamos en el marco del Salón del Automóvil, pero ¿en dónde pueden ir a ver estos autos en los próximos días, si no es acá en Corferias? Bueno, próximamente vamos a estar en Sula, que es nuestro centro de experiencia de Inchke. Acá estamos básicamente en el norte de Bogotá, en la 122 con séptima. Ok, perfecto. Ahí estamos, vamos a estar provisionalmente, mientras está nuestra vitrina formal, que va a ser en Morato. Ok, o sea, que próximamente la primera vitrina oficial, con todos los modelos de Greyball, que ya los vamos a conocer, en Morato. Y más adelante va a haber una amplia red de distribución en todo el país. Así es, vamos con Medellín, vamos con Cali inicialmente. La idea es que estemos para principios de 2025 ya presentes en las principales ciudades del país. Bueno, Manuel, yo creo que ya conocimos rápidamente el nuevo Hora 03. Yo creo que ustedes quieren conocer las otras primicias, las otras novedades que tiene Greyball, así que vamos a conocerlas. Bueno, Manuel, justo al lado del Hora tenemos otra primicia en Colombia, y es la espectacular marca Javal, que tiene varias comunetas. Aquí tienen una en exhibición, ¿qué les podemos contar a todos de este auto? Bueno, Javal es una de las submarcas de Greyball Motors, y acá, ¿qué nos vamos a encontrar? Básicamente, Javal, ¿qué se traduce? Es SUVs, con tecnología, con confort, con mucho, mucho diseño. Entonces, acá vamos a encontrar nuestras Jolion y nuestra H6, que en este caso es la que estamos exhibiendo. La que estamos viendo acá en este momento. Pero, bien, yo estoy viendo que esta H6 tiene un perfil o un corte como más deportivo, también. De acuerdo. Acá nos vamos a encontrar con un vehículo que alcanza solo con una tanqueada alrededor de los mil kilómetros de autonomía. Bueno, ahí estamos entrando en un tema, y es que contémosles qué motorización trae este auto. Bueno, este es 2.0 Turbo, y acá algo importante es que tenemos un motor híbrido, no enchufable, es un motor Strong Hybrid, que nos va a proporcionar ese rango de autonomía tan grande que buscamos en un vehículo. El corte, como pueden ver ahí, lateral en este momento, súper deportivo. Me gusta mucho la parte de atrás, porque es como la carrocería va inclinada hacia atrás. Entonces, le hace el look muy europeo, podríamos decir. De acuerdo. Y si te das cuenta, este para la marca es el caballito de batalla, es el vehículo, la SUV más vendida en China. No te puedo creer. Entonces, lo que esperamos es que tenga mucha acogida acá en Colombia. Importantísimo, ¿el esquema motor que trae este auto? Básicamente, es 1.5 con un motor híbrido, Strong Hybrid, que nos alcanza a dar los 288 caballos de potencia en potencia combinada. ¿Qué significa eso de Strong Hybrid? Que nos va a dar autonomía en trancones, va a andar en modo totalmente eléctrico. Ok, perfecto. Ahí estamos viendo el corte en la parte de atrás. Espectacular. A mí me encanta que ahora hay una tendencia en diferentes marcas y es esa línea en LED en la parte de atrás que atraviesa, pues, como todo el auto. De acuerdo. Esa es parte del diseño y parte del atractivo que tiene esta camioneta. Entonces, podríamos decir que este es un híbrido Full Hybrid. Es Full Hybrid, como tal. Es Full Hybrid. Les voy a mostrar rápidamente el baúl que en los SUV, yo sé que todos quieren ver el espacio que ofrece este auto. ¿Cuánto mide más o menos de largo, Manuel? Esta es una auto de camioneta de unos 4.7 metros aproximadamente. Sí, está entre los 4.6, 4.7. Segmento C más. De acuerdo. Porque el segmento C de los SUVs es uno de los más populares, tanto B como C, en donde, pues, obviamente hay muchas opciones. Si te das cuenta acá, el baúl es bien amplio. Aparte de eso, el espacio que, digamos, la marca lo que centra es el espacio tanto de las sillas delanteras como traseras. Acá es una camioneta muy, muy confortable. Perfecto. Aquí estamos viendo la buena capacidad del baúl. Aquí hay algo bien importante, si no estoy mal, y es que por ser híbrida, pues ahí va... La batería. La batería. Ahí va la batería normal y adelante va la batería híbrida. ¿Qué es esa que se va? Ahí se alcanza a ver. Ajá, que es la que se tapaba de donde salen los cables naranja, que es alta tensión. Exactamente. Muy bien. Con un buen espacio, pero la solución para los camionetas que no traen llante de repuesto es que hay un kit para reparar pinchazos. Eso ya es muy normal, muy tradicional. Todos estos vehículos vienen con tire-fit. Ah, ok. Vienes con otro tipo de llantas. Bueno, vamos a mostrarles aquí la parte de atrás para que conozcan el buen espacio y la buena calidad de fabricación que tienen estos autos. ¿Qué les podemos contar acá, Manuel, acerca del equipamiento que trae este modelo? Bueno, este vehículo, si te das cuenta, trae todas las sillas totalmente eléctricas, las delanteras, calefacción, son... Bueno, todo el tema del aire acondicionado dual, la conexión. Acá no te vas a dar cuenta. Vamos a tener el tema del Head-Up Display, donde vas a poder ver en el panorámico los datos del vehículo, un vehículo muy, muy completo. Listo. Ahí le estamos mostrando el confort en la parte de atrás. ¿Se pueden personalizar las luces del interior, el interior del vehículo? Estoy viendo en este momento que es una propuesta como diferente del tablero, como escalonada, con dos pantallas diferentes, obviamente digitales, pero miren el escalonamiento que ofrece. Además, esta categoría ya se está empezando a usar mucho la iluminación en el interior. La iluminación en el interior y acabados blandos. No, de verdad es que, miren, yo los invito para los que puedan venir a Corferias en estos días, vengan, se monten, las toquen y sientan como ese refinamiento que tienen ahora los autos de diferentes marcas chinas, porque pues hay que resaltar que hay otras marcas que también están haciendo muy bien su trabajo. Manuel, ya no sé si hablamos de precio de lanzamiento. Estamos en $159,900. Es un súper precio para este vehículo. Para esta agoneta que es híbrida, full hybrid. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que es un dato súper clave. Un vehículo que no vas a tener restricción de movilidad en las principales ciudades del país. Perfecto. Ven, y una pregunta que seguramente quieren saber es, ¿por ahora hay solo una versión o hay más versiones? Por el momento hay una versión que es la más equipada, que es la que estamos trayendo a Colombia. Y otra pregunta que también ustedes quieren saber es, ¿está disponible para la entrega inmediata o en este momento hay algunas reservas del auto? Tenemos disponibilidad inmediata. La pueden encontrar en diferentes colores. Está negra, está roja, está blanca y está el color gris. Bueno, excelente, Manuel. Bueno, ya conocimos la nueva Javal H6. Vamos a seguir conociendo más productos del portafolio de Greyball Motors. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Manuel, ahora llegamos a otra de las grandes novedades que tiene Greyball Motors aquí en el marco del salón del automóvil de Bogotá en Corferias. Y estamos frente a la famosa Jolion. Así es, estamos al lado de la familia Javal. Entonces, Javal tenemos tres camionetas de entrada. Jolion, Jolion Pro y H6. En este caso, la que estamos accediendo acá es la Jolion Pro. Acá, ¿qué nos encontramos? Que es novedad. Vehículo totalmente híbrido. Capaz de hacer con una tanqueada más de 900 kilómetros. Ese es el gran plus y el enfoque de este vehículo, la autonomía que va a tener. Mira, tú haces un comentario. Me hace mucha gente. Los Jolion en otros países cercanos de la región son súper exitosos. O sea, se venden muy bien. Han tenido varias actualizaciones. Llevan varios modelos, varios años en venta también. De acuerdo, acá como estamos llegando con la marca, llegamos con todos los modelos que son muy exitosos. Entonces, la idea es empezar a participar en este segmento. Este carro es exitoso. Lo que tú dices, en Chile es número uno, en Perú es número uno en su segmento. Este modelo que busca, si se das cuenta, el tema de los acabados son un poco más deportivos. El tema del diseño de la parrilla, del spoiler. Eso es lo que lo diferencia frente a la Jolion. Ok, entonces, hay tres modelos. Aquí solo estamos viendo uno. Los tres ya están disponibles. Está en la Jolion Pro, que es como la versión más deportiva, con accesorios. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este spoiler en la parte superior, en color negro, brillante, que se ve espectacular. Miren, por ejemplo, el diseño también de las luces, con esa característica luz atravesada, de lado a lado. Y, por supuesto, lo más importante, más allá del diseño, en fin, todo eso, es que su esquema es híbrido, full hybrid. De acuerdo. Son strong hybrid. Toda la familia de Havel va a ser con hibridación strong hybrid. Ok, perfecto. Vamos a mostrarles la capacidad del baúl. Esta es una SUV también, digamos, compacto. ¿Esto también es segmento C o B? Este es B, pero tiene, sin embargo, también lo que te decía. Es un B más, porque parece un C. O sea, es un poco más grande. Havel es muy enfocado al confort. Te vas a dar cuenta ahorita que vemos el interior. Uno de los pilares de Havel es el confort y el espacio. El espacio al interior. Exactamente. Si no estoy mal, este es un auto que mide exactamente 4.4 metros de largo, o sea, 4.5. Claro, está en el borde del C, en la arrancada del segmento C o del final del segmento B. Por eso la amplitud que podemos encontrar al interior de los autos. Y como siempre, pues buena calidad de fabricación. Manuel, recordémosles a todos los que nos están viendo que Jolion y todos los modelos del grupo Grable ahora están representados por Inkscape. De acuerdo. Lo que te decía, Inkscape es una marca inglesa que está presente en más de 40 países con más de 60 marcas a nivel mundial. En este caso estamos trayendo para Colombia Great Wall Motors, que dentro de su sombrilla tiene cuatro submarcas y en este caso es Havel. Havel, que es una de las submarcas del grupo Great Wall Motors. Bueno, estamos viendo ahí el interior, muy bonito también, un diseño muy moderno. Se nota también una buena calidad de materiales, de acabados. Para el segmento, si te das cuenta, tenemos techo panorámico, cámara 360, todas las ayudas a la conducción, asistencia de cambio de carril, control de ángulo muerto, la conexión. Tenemos todo el tema de Android Auto, CarPlay. Todo, viene súper equipado. De acuerdo. Bueno, démosles precios a todos para que más o menos se vayan dando cuenta. Este vehículo está en 129.900. Correcto. Es un súper precio para feria. Tenemos su hermana, que es la de entrada, que es la Jolion. Esta es la Jolion Pro. La Jolion está en 119.900. 119.900. Ok. Y, bueno, yo creo que ahí ya terminamos conociendo la familia Jolion. Manuel, yo creo que si quieren los invitamos para que sigan viendo todo el portafolio que tiene Great Wall aquí en el marco del salón de automóvil, que está muy interesante. Perfecto. Bueno, Manuel, ahora llegamos a una de las estrellas que hemos encontrado aquí en el salón del automóvil de Bogotá 2024 en Corferias y es la espectacular Tank 300, un vehículo que se ha robado todas las miradas. La gente, bueno, realmente incluso grabar esto ha sido muy difícil. Pero, Manuel, ¿qué les podemos contar de este SUV o este verdadero 4x4 híbrido que llega a Colombia? Bueno, primero que todo, este vehículo hace parte de la submarca de Great Wall Motor Tank. Dentro de Tank tenemos Tank 300, Tank 500, Tank 300, lo que dices ha sido sensación acá en el salón del automóvil. Es el único vehículo verdaderamente off-road con temas de bloqueo diferencial, chasis autónomo, híbrido. Eso creo que esa oferta no la tiene nadie. Yo creería que es el primer híbrido verdaderamente 4x4 que se vende en nuestro país. Strong Hybrid, ¿no? Strong Hybrid, o sea, quiere decir full hybrid o verdadero híbrido. De acuerdo, porque vas a poder andar en modo totalmente eléctrico. Ah, bueno, hablemos un poco del esquema motor. ¿Cuál es el esquema motor? Bueno, es un motor 2.0 de combustión de 344 caballos de potencia y a esto sumémosle el motor eléctrico. Ok, ¿y eso nos puede dar una autonomía de cuánto aproximadamente? Sirve perfectamente para los francones donde vas a poder ir en modo eléctrico fácilmente un kilómetro sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué hace? Que nos dé una autonomía total con el depósito del tanque a full a 700 kilómetros prácticamente. ¿Aproximadamente? Depende mucho de los hábitos. Ok, una pregunta que siempre me hacen es, por este tipo de motor, ¿qué tipo de gasolina debemos usar? Extra. Este sí debemos usar extra. Vamos a mostrárselos aquí, bueno, ustedes lo tienen aquí con los accesorios. Es un vehículo muy de aventura, muy 4x4. De hecho, usted no cree, pero los chinos también son muy fans del 4x4. De acuerdo. En desierto este tipo de vehículos los transforman demasiado, los elevan, se prestan para todo ese tipo de prestaciones. Ok, perfecto. Obviamente son accesorios, en fin, viene la parte de atrás, las luces LED, lo van a identificar muy fácilmente en las calles. Este es el Tank 300 que sería como el vehículo de entrada al mundo de 4x4 que tiene la marca. Después viene el 500, hay 400, hay 500, 700. Por ahora en Colombia solo el Tank 300 y Tank 500. De acuerdo. Vamos con esas versiones y bueno, algo importante de Tank es que tiene toda su agresividad por fuera, que es un carro imponente. Normalmente este tipo de vehículos adentro son muy básicos. Acá, ¿qué es lo que busca Tank? No perder el lujo y nos vamos a dar cuenta que adentro tenemos mucho lujo, mucho equipamiento. Bueno, miren, hemos venido hablando del Strong Hybrid o del Full Hybrid. Aquí está el emblema, verdaderamente híbrido. Ahí está el Tank, vamos a mostrarles la parte de atrás, los plásticos, las terminaciones. Muy bien hecho, la verdad. Buena calidad de fabricación. El equipamiento me imagino que es el top también. De acuerdo, tiene todas las ayudas a la conducción. La conexión es inalámbrica, cámara 360. En fin, el tapizado va a ver, miren, cuero Napa, que es ese cuero que uno encuentra en los vehículos de lujo. Las pantallas son de más de 10 pulgadas. No, ya les voy a mostrar el interior que es espectacular. Miren el buen espacio en la parte de atrás de un vehículo 4x4, que es que es un verdadero 4x4. Y tiene más de 10 modos de manejo, bloqueo de inferencial, bajo y tiene algo muy, muy, muy diferente a los vehículos. Y es que tú puedas dar la vuelta cuando tú estás en una trocha y quieres dar la vuelta y no te toca ir delante para atrás. Tiene el Tank Turn, que con un botón bloquea la llanta y va a dar la vuelta muy fácil. Bueno, venga, yo los quiero invitar para que conozcan el interior del auto, que es espectacular. Vamos a mostrarles el interior del carro. Miren la calidad de fabricación, los materiales, los acabados. ¿Qué les podemos contar, Manuel, acerca de todo el equipamiento que trae este auto? Bueno, acá encontramos levas en el volante, acabados blandos, las pantallas, lo que les decía, tanto la del conductor como la central, de muy buena calidad, información de presión de las llantas. Puedes ver, básicamente, controlar todo el vehículo, el diseño de los modos de manejo, de la palanca de cambios es totalmente diferente y muy atractivo. A mí me gusta este mando distinto, la verdad, se ve muy bien. Además que, miren, yo creo que los que puedan venir a Copferias y lo conozcan, se monten en él, van a notar la diferencia en la calidad de los materiales acabados. Vas a poder también personalizar el interior del vehículo, más de 64 tonalidades al interior de la camioneta. Ven, Manuel, una pregunta ya a todos. Ustedes quieren saber, precio de lanzamiento de la Tank 300. Bueno, vamos con un súper precio para las prestaciones. Para lo que es un vehículo de estos, vamos en 218 millones 900. Excelente, excelente. Me encanta eso. Ya les voy a mostrar la parte de atrás para que hagan el buen espacio. De hecho, yo aproveché para montarme de este lado. Es una camioneta, digamos, intermedia, pero muy confortable en su interior. Eso es lo que busca Tank. Tú con este vehículo puedes ir a cualquier parte del mundo. No vas a tener problemas de confort porque, mira, las sillas, lo que te decía, sillas en cuero napa, una suspensión confortable que te permite entrar en cualquier terreno. No, la verdad, muy bien. A mí, por lo tanto, me gustó mucho. Yo ya tuve la oportunidad de conocerla, incluso de manejarla en China. Hay que manejarla en Colombia a ver qué tal es, pero la verdad, un gran auto con todo el sistema de 4x4 que trae este modelo, que es impresionante. Por ahora, pues, solo les contamos algunos detalles en esta primicia que tenemos para ustedes desde Corferias, desde el Salón del Automóvil, ya saben el precio de lanzamiento, Manuel. ¿Hay unidades de entrega inmediata o cómo va a funcionar inicialmente? Claro que sí. De hecho, ha sido tanta la sensación que ya estamos analizando el segundo pedido. Tenemos color naranja, que es el característico de la marca, color negro, color blanco y color gris. Ok, o sea, ya, si alguien viene en estos días a Corferias, ¿puede estrenar próximamente? Tal cual. ¿Entrega inmediata? Entrega inmediata. Bueno, muy bien, ahí tienen la nueva Tank 300, uno de los modelos, digamos, sensación de este Salón del Automóvil 2024 aquí en Bogotá. Nos falta otro auto, así que no se desconecten de nosotros, ya vamos a conocerlo. Manuel, seguimos conociendo todo el portafolio de Greybull aquí en el marco del Salón del Automóvil. Ahora llegamos a la sección de pick-ups, que también hay grandes novedades, porque Greybull ahora viene con la nueva marca Power. De acuerdo, es totalmente nueva para Colombia, es una de las submarcas de Greybull Motors. Acá que vamos a encontrar básicamente nuestras pick-ups. Dentro de esta familia Power vamos a encontrar Wingull, que es Wingull 5 y Wingull 7, que son nuestras dos pick-ups de entrada y de ahí saltamos a esta nueva plataforma que es Power. O sea, Power sería como la categoría superior en el amplio mundo de las pick-ups. Y dentro de las Power tenemos una versión que es más de trabajo, que le llamamos Commercial, y otra versión que es la Passenger, que es un poquito más de lujo, que guarda ese mix. Un vehículo de trabajo que lo puedes usar también para el día a día. Bueno, yo quiero hacer un énfasis aquí importante, una anotación, y es que Greybull como grupo es una de las marcas que se ha especializado en crear vehículos para el trabajo, 4x4, robustos, fuertes, de chasis de largueros. O sea, no todas las marcas tienen este tipo de productos. De acuerdo. Y algo importante es que esta camioneta como tal es número uno en la comercialización en China y número uno en Chile. Eso es cierto. En Chile es un éxito total. Ahí está, está la nueva Power. ¿Esta qué versión es que estamos viendo acá? Esta es la versión Passenger. Es automática de 8 velocidades. Ok. La van a identificar muy fácilmente por este emblema gigante que tienen en la parrilla. Esa es una forma de identificarlo. Esta es parrilla cromada y la que es un poco más de trabajo, que es manual, va a tenerlo en plástico. Genial. De hecho, se ve muy bonita en este color negro, que no es muy común en las pick-ups. Normalmente son blancas, platas, pero pues queríamos traer y que la gente viera que tenemos diferentes tipos de personalización en estos vehículos. Bueno, pero hagamos un resumen rápido de todas las pick-ups. Entonces, arrancamos con la Wingull 5, que más o menos precios como para que se hagan idea. Algo importante en las Wingull es su precio. Arrancamos desde los 103 millones 900. Ok. Ahí saltamos a este tipo de vehículos que va desde los 160 millones hasta los 180 millones. Más o menos aproximadamente. O sea, la versión tope de gama, ¿cuánto estaría? Es alrededor de los 180 millones de pesos. Ok. Bueno, listo. Muy buen precio, teniendo en cuenta que son pick-ups de todo tipo de perfiles. O sea, hay pick-ups para el trabajo, pick-ups de lujo, pick-ups que combinan las dos cosas a la vez. Ahí estamos viendo el interior. Miren, también viene muy bien equipada con diferentes elementos de tecnología. De acuerdo, los acabados. Ustedes se van a dar cuenta del espacio. Eso es algo que Great Wall Motors trabaja en sus productos. Acá, básicamente, es el tema de fiabilidad que dan las pick-ups. Y un tema que tienen estas camionetas poderías es que tienen capacidad de cargar hasta mil toneladas. Una tonelada, perdón. Una tonelada. Sí, son los mil kilos. Este es el segmento de las pick-ups de una tonelada, mil kilos, que son pick-ups, digamos, de un formato intermedio, que gusta mucho en nuestros países, aquí en la región. Ahí estamos viendo la parte de atrás, el buen espacio, la buena calidad de los materiales, acabados. De esto, esta viene con una cojinería en rombos muy bonita. O sea, le da un toque como de elegancia, por decirlo así. Le llamamos el cocuero. Ok. Y la verdad es que tiene muy, muy buena acogida y durabilidad. Bueno, muy bien. Entonces, Power es la tope de gama de las pick-ups. Por el momento, sí. Existen más en China, pero por el momento queremos llegar con Wingull 5, Wingull 7 y esta, que es la Power que es nueva para Colombia. Y me estabas diciendo que la capacidad de carga de mil kilos, mira, ahí está. Ah, bueno, aquí vemos algo. ¿Viene con este cubreplatón de serie? Eso ya viene de serie. O sea, no hay que ponérselo adicional, porque yo he visto otras marcas que lo venden sin eso, entonces toca pagar adicional. Aquí no, aquí ya viene de serie el famoso bedliner, o bueno, como le quieras llamar. En este caso, te vas a dar cuenta del equipamiento, luces LED, tanto adelante como atrás. Tiene una cámara 360. Muy bien, la verdad, se ve muy bien. Seguramente va a tener, pues, si en países de la región como Chile, le va bien un país que es muy minero. De acuerdo. Es una buena referencia para el mercado colombiano. Y allá les gusta bastante este tipo de camionetas, no solo para el trabajo, sino para el día a día. Ah, ok. Entonces, esperamos que tengamos un comportamiento muy, muy parecido en Colombia. Entonces, las Power, recordémosles los precios, Manuel, desde van las... Van desde los 160 millones hasta los 180. Las Power. Ajá. Y las versiones de entrada, que son las Wingull. Desde los 103 millones hasta los 106 millones. De hecho, las Wingull, si han sido unas pickups muy tradicionales en Colombia, ya se los vendió otro representante. Yo creo que para finalizar, queremos recordarles que ahora el grupo o la marca Greyball Motors y todas las submarcas ahora está representado por Inkscape, que es una multinacional inglesa. De acuerdo. Súper poderosa a nivel mundial. Es lo que tú dices, tenemos presencia en más de 40 países con más de 60 marcas. Somos el puente entre la marca y el cliente. Y bueno, ahora venimos a Colombia con Greyball Motors con todo su portafolio. Bueno, Manuel, yo creo que hicimos un repaso rápido a algunos de los modelos que tiene Greyball Motors e Inkscape aquí en el Salón de la Automobes de Bogotá. ¿Faltaron algunos que no están acá? De acuerdo, acá está la mitad. Faltan unos mucho más representativos. La idea es que vamos a rotar. La segunda semana los van a encontrar acá en Corferias. Ok. Bueno, y los que no están en Bogotá y puedan venir a verlos, más adelante lo van a poder ver en una vitrina que va a haber en el sector de Morato. Vamos a estar en Morato desde el mes de enero y por el momento vamos a estar en Sula, que es nuestro centro de experiencia de Inkscape, donde tenemos todas nuestras marcas. Que eso es en Usaquén. Eso es en Usaquén, la 122 con séptima. Igual a Greyball Motors ya lo pueden contactar también por las redes sociales. Estamos en Instagram como gwmrayalpizocolombia, entonces ahí nos pueden encontrar fácilmente. Ahí pueden encontrar información adicional, en fin, todo eso. Manuel, pues bueno, muchas gracias por acompañarme en este contenido, por mostrarles las noticias, los lanzamientos que tiene Greyball en el marco del Salón de la Automobes de Bogotá. Los esperamos. Vale, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.